Todos los días quienes trabajamos en fiscalización en las calles nos encontramos con muchos menores de edad que andan conduciendo vehículos para el cual no están habilitados. La ordenanza hoy prevé que un menor de 16 años, por ejemplo, puede manejar un auto, pero no puede manejar una moto de 125 centímetros, una de 50 centímetros sí. Lo vemos a la salida de los centros de estudio, de los liceos, de la UTU. Y la idea es habilitarlos. Los gurises manejan bien, en general andan bien, son responsables, como todo. Hay gente irresponsable, pero por unos pocos irresponsables me parece injusto hacerle pagar a los más, a los que andan bien y que estoy seguro que cuando tengan una libreta se van a comportar. Va a tener determinados requisitos esta modificación a la ordenanza, que los padres van a ser responsables de todo lo que puedan hacer. Si vemos que andan en picadas, si vemos que andan causando desorden con la moto, quienes trabajamos en la calle, sea policía, inspectores de tránsito, inspectores de la inspección general, le pueden retirar la habilitación que se les va a dar, que es precaria y revocable en cualquier momento. Bueno, esto va a ser en forma experimental, pero queremos evitar, sobre todo, el tema de las fugas. Entonces, porque nos ven y lo primero que hacen es dar vuelta a una barrera, o una barrera de la inspección general, o una barrera de la policía, y tratar de disparar poniendo en peligro sus vidas, la vida de todos los que están en la calle. Entonces, vamos a proponer que se les dé una habilitación para así poder andar todos más tranquilos. Es muy antigua esa ordenanza, porque me parece que en el mercado no hay mucho tampoco motos de 50 cilindradas en este momento. Tenés razón, Patricia. Es bastante antigua. Si 50 centímetros nadie más compra y no hay a la venta casi. Por lo tanto, los gurises, como manejan un celular, como manejan una computadora, hoy mucho mejor que nosotros los veteranos, que tienen condiciones de manejar una moto de esa cilindrada, y nuestra propuesta va hasta 125. Por lo tanto, vamos a proporcionar al intendente, esperaremos la opinión del señor director de tránsito, que también tiene mucho que ver en este tema. Y queremos con esto abrir la discusión, que la gente opine, a ver qué piensa que se puede hacer, si no. Y ya te digo, también se va a hacer en forma experimental por un año y vemos qué pasa.